I got it, sorry Agarro el king y vuelve la peste otra vez Y es duro de matar, duro de matar Si el COVID es de un modilex, ahí pide a más modilex Bad money, bad 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 Ahí, se mete de abajo, mete de abajo Mete de abajo allá en la cueva, papá Como un hijo de puta conejo de verdad Metes en la cueva, mal parido Maten en la cueva, papá Como un conejo de verdad, escondes ahí, papá Ajá, SMG, ya Ahí, atrás de la izquierda, atrás de la izquierda, atrás de la izquierda ¡No, no, 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 que limbo! Ah, ahí, pegadito, eso, listo, como una marica Ahí está Ahí está Into you Bueno, eh Ahí está que se lo establece Porque hay que hacer el puerto ¿Qué hay? Así es, más que todo como un conejo Así es, muy gracioso ¿Por qué estás escondido en tu lugar? ¡Ole, mi cara de sangre! ¡¿Por qué?! ¡Espalga, tipo, horrible! ¡El consuejo de pie, ¿sabés? Uno Dos Tres Cuatro Es un paso Es un paso Es un paso Es un paso Vamos a poner el timer en el mes y miro Timer, Timer, Timer Stopwatch Estar Nada más con el equipo Vamos a ir No E bien Preparate Es uno de los ohes Tres, 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 Tres UnRO ¿Estás oído? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! ¡Suscríbete! ¡Vamos a 10 segundos!